Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba en un coche de agua negra. Iré a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago, cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago, cuando la palma quiere ser cigüeña. Iré a Santiago, y cuando quiere ser medusa el plátano. Iré a Santiago, iré a Santiago, con la rubia cabeza de Fonseca. Iré a Santiago, y con el rosa de Romeo y Julieta. Iré a Santiago, mar de papel y plata de monedas. Iré a Santiago, o Cuba, o ritmo de semillas secas. Iré a Santiago, o cintura caliente y gota de madera. Iré a Santiago, arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Iré a Santiago, siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago, grisalla el bol en las ruedas. Iré a Santiago, mi coral en la tiniebla. Iré a Santiago, el mar ahogado en la arena. Iré a Santiago, calor blanco, fruta muerta. Iré a Santiago, o bovino frescor de cañaveras. O Cuba, o curva, o curva de suspiro y barro. Iré a Santiago, iré a Santiago. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, en un coche de agua negra.